¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Este argentino falta el respeto a todos los mexicanos delante de ellos en un metro. No hay aire acondicionado como en Argentina, o sea, hace mucho calor, hay mucho olor a gente, no sé, gente muy apretada, o sea, no entiendo por qué no... ¿Cuánto se puede costar poner aire acondicionado? ¿Por qué la gente no le pide? ¿Por qué no se pone perfume en la gente? No sé, o sea... ¿Por qué no se pone el resto de nuestro país? ¡Cachate! Así que, bueno, nada, eso. ¿Pero por qué estás escuchando mi conversación? ¿Pero por qué estás escuchando mi conversación? Salí, bueno, bueno, así que, nada, eso. Bueno, bueno, así que, nada, eso. Nada, la gente que no está bien. Así que, nada, eso. A la dona, eh, a la dona. Eh, para abajo, ven. Los mexicanos... ¡Madre mía! Madre mía, yo me estaba... ¿Escuchas la respuesta del mexicano? Sí, sí, sí. El macherano, ¿sabes? El macherano también es calvito, por eso le he llamado macherano. Una cosa. Pero, risas, risas, pero lo que viene serio... No, 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 una cosa, eh, ¿cómo tienes la cara de decir cómo estás escuchando mi conversación? Estás hablando de la gente, estás diciendo que huele mal. Y lo estás diciendo en voz alta. No, pero una cosa, ahora hablando en serio, yo creo que no he entrado en ningún metro que vuela bien. He ido en metro en Alemania, he ido en metro en España, he ido en metro... Y es lo más normal. Es lo normal, porque aunque haya aire acondicionado, es un cúmulo de gente, es lo que usa la gente diariamente para ir al trabajo y para venir del trabajo cansado también. Totalmente. Si no te gusta ir en metro, agarras un Uber o un taxi y te vas a donde te dé la gana. Pero, ¿por qué estás en el metro? Que a lo mejor, como tú estabas así, te estabas oliendo tu propio sobaco. Tu propio sobaco. O sea, no, es que hay una cosa que me da mucha rabia. Yo no voy a decir que los metros huelen a flores, porque no es verdad, porque no he subido a ningún metro que vuela a flores. Pero es un medio de transporte que tienes que aceptar que es lo que hay. Y la gente va a trabajar, la gente llega de la obra, albañiles, hay de todo. Y si no lo vas a aceptar, primero de todo, primero de todo, o sea... Estás en un país que no es el tuyo. Exactamente. Si no te gusta el metro de México, mira, la puerta... ¡Para tu argentinita! La puerta es así de grande. Coges tus maletas, agarras tus maletas, a ti te cogen, más chela no te coge, como dicen en México, agarras tus maletas y te vas para Argentina. Eso es lo primero de todo, yo creo, ¿no? Y después el respeto. O sea, ¿cómo puede ser que hables así delante de la gente que te está dando, no sé si vive ahí, si está de vacaciones, pero bueno, que te está dando un sitio donde estar en los días que estés. Es un medio de transporte. Y baratísimo, o sea, perdona, cuesta 5 pesos. Sí, sí, es de lo más barato del mundo. Y no sé si él en Argentina se lo podría siquiera permitir con toda la inflación que hay, ¿eh? Pero es que aquí, por ejemplo, ir en metro, en metro, mismo metro, te cuesta 80 pesos, ¿sabes? Me mató el mexicano que dijo, ¡eh, Mascherano! Directamente. Así, chicos, hemos estado viendo algunos comentarios sobre este vídeo y hemos visto propios mexicanos defendiéndole a él. Que yo, sinceramente, del corazón, no lo entiendo. ¿Sabéis por qué? O sea, dicen, no le falta razón en lo que huele. Vale, que sí que huele, pero tú vete a cualquier metro del mundo. ¿Qué te crees? Que es lujo. Te lo juro, te lo juro. Que es un jet privado, un metro, es un sitio compartido. Igual que un bus, un trolleibus, un autobús, lo que sea. Hostia, no, con perdón, si os vais a Ucrania, a un trolleibus de estos que hay, también huele muy fuerte. Las abuelitas también huele, pero es que es lo normal. Pero es lo normal. Igual que en Alemania, que supuestamente son supermaniáticos. Yo, cuando entremos Vlad y yo la primera vez a un metro, nos entró un sofoque, pero en todos los metros del mundo. Solo quería pedir, por favor, que mexicanos no defendáis lo que dice este hombre. Al contrario, hacerle ver, porque es que hemos visto comentarios que sí, no le falta razón. Que no sé qué. Que sí, decirle que si no le gusta México y ya está. Pero es verdad, no sé. ¿Ustedes qué opinan? No lo sé. Hay una recopilación aquí de vídeos de argentinos que hablan bien, mal de México. Vamos a ver. Pero lo primero, queríamos también que comenten la primera parte, que es lo más heavy, heavy fuerte. ¿Tienen complejo de inferioridad con nosotros? Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. Lo voy a decir con extrema soberbia, así me quedo en la copada cuando vaya a México. No les da, no pueden, no llegan. Madre mía. Madre del amor hermoso. Madre mía, qué heavy. O sea, yo de verdad, a mí, en general, los argentinos no me caen mal. Pero es que, ¿cómo puede ser la soberbia que tienen ellos contra México? ¿Por qué siempre tienen que faltar el respeto a México de esta manera? No lo entiendo. ¿Qué tienes en contra de México? ¿Tienes envidia? Igual que el otro. Quiero preguntar también una cosa. ¿Qué pasa con Argentina y México? Siento que no hay en ningún buen momento buen vínculo. No sé si los argentinos se meten muchísimo con México, pero de verdad no sé por qué. Es como que al igual es más competitivo, pero de verdad, si tú te metes con México, te estás metiendo con nosotros, con nuestro canal. Así que, chicos, bienvenido a la familia de guapetones, pero los que defiendan México, porque, a ver, es el país que más nos gusta, el más que nos hemos sentido mejor. Es que amamos nuestro hogar. Que incluso en España, y lo tenemos que decir delante de las cámaras, aunque lo vean españoles y todos, pues sí nos sentimos más bien en México. Entonces, no puedes decir estas barbaridades. Y es como, es muy picado, no sé, le falta gastronomía mexicana en su país, en Argentina. Ahora, hablando serio, ¿vale? Diciendo las cosas seriamente. México nos ofrece muchísimas cosas que España no nos ofrece, que Europa en general no nos ofrece. Y tanto que se habla de Europa, de que qué maravilla, ¿no? ¿Cómo puede ser que México sea mejor? Si, según el mundo entero, Europa es incluso mejor que toda Sudamérica, digo lo que dice la gente. Pues para nosotros, México, es mil veces mejor que lo que nos ofrecen en nuestro país y en la comunidad europea entera. México nos ha ofrecido lo que en casa no tenemos. No entiendo cómo los argentinos se meten tanto con México. Es que no es la primera vez. Yo entiendo el pique futbolístico, pero el pique de país a país no lo podría entender porque México supera. Sinceramente, con sinceridad, lo siento mucho si nos ven también argentinos, pero siento que México es mucho mejor. Vamos a ver más. A los mexicanos les duele que nosotros los argentinos seamos blancos, europeos y esos indígenas y africanos. Primero, repudio totalmente este comentario. ¿Cómo ha dicho? Ellos africanos. Blancos, europeos y ellos... Los argentinos y ellos negros y africanos. Primero, falta de respeto, pero falta también de cultura. No, no, no. De historia. O sea, con el perdón, con todo el perdón del mundo. Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron los europeos, pero es un poco de historia. O sea, más entonces, si es por eso, más europeos que los mexicanos no hay porque fue donde llegaron, ¿me entiendes? Bueno. Segundo, le pido mil disculpas al pueblo mexicano por este comentario. Este comentario se lo hicieron a esa chica. Baja de la nube. Porque el hecho de que la mayoría de los argentinos seamos descendientes de europeos no nos convierte mágicamente en europeos, querida. Somos sudamericanos. Sos sudamericana. Bueno, esta es una Argentina que entiende las cosas, ¿no? Sos argentina. Lamentablemente, gracias a gente como vos, el norte del país, Argentina, está invisible a los ojos de todos. Existen comunidades indígenas en el norte de nuestro país. Argentinos con rasgos indígenas también. Que tienen y viven en unas condiciones paupérrimas, donde no tienen acceso a la salud ni a la educación. Esos también existen, que lo sepas. Aplaudo tu comentario y estoy con vos. Que viva México y su gente. Tengo un montón de seguidores mexicanos que son un amor de personas. Y quiero recalcar algo. Cuando yo respondo a un comentario, no me fijo en la nacionalidad. Simplemente respondo a la persona que me comento. No a todos los mexicanos. O no a todos los españoles. Quiero aclararlo, porque muchas veces se confunden y creen que tengo un problema directo o con México, con España y nada que ver. Viva la fraternidad entre países. Guau, cómo ha hablado esta Argentina y cómo lo ha dicho. Bueno, tenemos un caso de buena gente, ¿no? De muy buena gente y de decir las cosas. Y bueno, hay algo que es muy triste, pero es la realidad. Y decir que son blancos y son europeos es algo que es muy triste, porque como ha dicho ella, en toda Sudamérica había también indígenas y que sean blancos y europeos, según la del comentario decía, no son cosas buenas que hayan pasado en su país. Ni blancos ni negros. Todos somos personas, sea el color que sea y de que el país que sea somos humanos, que acabamos todos bajo tierra. Ni que todos somos iguales, no, porque a mí una persona que es estúpida no me parece igual que una que es buena. Es lo único que veo, ¿vale? O sea, el corazón es para todos iguales. Pero si tú tratas mal a un mexicano, a quien sea, ya eres mala persona. Tienes que tener un mínimo de respeto. Y más hablando de un primo tuyo, porque Argentina y México, recuerdo que es Latinoamérica, es lo mismo. Así que, por favor, un poco de respeto al país que te da suministros. Porque México también da un montón de cosas a Argentina, ¿vale? Así que un poquillo de respeto. Un beso a todos. Los mexicanos no. Aquí vemos Puerto Rico, ¿no? Yo voy a restaurantes mexicanos que cocinen puertorriqueños. A mí México no me gusta. El ataque de ellos a nosotros no es cool. O sea, de la manera que ellos nos critican a nosotros, los puertorriqueños, no me gusta. Una xenofobia, pero ¿qué se siente? Sí, nunca he entendido el odio. O sea, nosotros no tenemos culpa de ser parte de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos culpa de que ellos le hayan robado parte de su país. O sea, ponemos a ustedes que se lo dieron quitar. Yo acabo de ver otro video. Madre de las manos. De una mexicana, pero que está súper encojonada. Y yo sé que no es la única acabando de ver este video. Oye, no se encojona a cualquiera. ¿Cómo va a hablar de México así? Y después dice que somos nosotros los boricuas, que no queremos a México. Coño. Si tú vas a hablar basura, habla tú, pero no incluya a todos los puertorricos. Nosotros no somos así. Específicamente yo con mis amigos y familia mexicana. Son tremendas personas, men. Bueno, es esto. Tenemos cálculos que mandos. Hay de todo un poco, pero... Hay mucho odio, pero luego también hay mucho amor. Entonces, el odio yo lo interpreto como más envidia, ¿no? Envidia. Es lo que iba a decir. México es un país que progresa. Que progresa en todos los sentidos. Que es bueno en economía. Que es bueno en deportes. Que es bueno en personas. Que es bueno en trabajo. Es bueno en todo. Entonces, ¿qué pasa? Es un país envidiable. Y hay gente que tiene envidia sana, pero hay gente que tiene envidia mala. Y esto de Puerto Rico, o sea, que dice, nosotros pertenecemos a Estados Unidos, ustedes, ¿no? Es muy triste. Es otra de las cosas. Es como el vídeo que vimos de los cubanos. Puerto Rico puede pertenecer a Estados Unidos. Pero los puertorriqueños, la mayoría, no tienen pasaporte estadounidense. Lo que significa que no tienen los mismos derechos. Así que no te hagas pedidos de Estados Unidos. Por favor, antes de ir gritando por ahí que tú eres estadounidense, estúdiate un poco la historia de tu país y luego habla. Cuando en México, si tú entras, aunque no seas mexicano, te van a dar un techo, seas de donde seas. Es verdad. Sé agradecido. Es verdad. Es verdad. Cogen a todos los inmigrantes. Y dice que se va a cocinar a un sitio donde cocinen puertorriqueños. Pues muy bien por ti, pero tú te lo pierdes. Ya iré yo donde te cocinan los mexicanos. No te preocupes. No sé, un vídeo bastante rándome, empezando por el más, digamos, fuerte. Pero yo pensaba que era el más fuerte, pero ha habido más fuertes durante el vídeo. El del metro, no sé del todo si es un experimento social, porque no lo sé, pero si es real, Dios me bendiga, porque no sé cómo sigue existiendo gente así de asquerosa y estúpida. En fin, familia de guapetones, sé que nos hemos enrollado en este vídeo, pero también a veces nos queremos expresar con todos los vídeos. Y al fin y al cabo, para eso queremos dar nuestra opinión junto a ustedes en los comentarios, porque son los que leemos y así hacemos comunidad y comentamos todos juntitos. Así que, por favor, por favor, comentad en el vídeo, dejad un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!